Bienvenidos, damas y caballeros. Hoy te traigo un chisme, pero un chisme muy duro que está sucediendo en la República Dominicana entre Lápiz Consciente, Mozart La Party, ¿Quién sabe quién más? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Ruiz, mejor conocido como Negros Partys, y yo te explico lo que está sucediendo. Sujeto Oro 24 acabó de lanzar una canción con un psicólogo en el libro El Lápiz Consciente que se llama Tú eres duro por tu casa. En otras palabras, para aquellos que no conocen el lenguaje, tú eres duro por su casa, quiere decir que tú tienes cierto respeto en donde tú vives, pero en la realidad, en el área de nosotros, tú no la tienes. En esta canción, El Lápiz Consciente aprovecha y manda un par de bullitas a Mozart La Para. Y a otras personas, ¿cómo sabemos qué es para Mozart La Para? Bueno, oigan lo siguiente. Así como lo acaban de vivir, viendo las costuras anémicas de estos faltas de cucharas, obviamente podemos ver que el físico de Mozart La Para no es el más gordo de todos, entonces le faltan un par de cucharitas. Se le apagó la movie, su carrera no se para. Hay algo que es muy importante aquí. A Mozart La Para, la última vez que yo me recuerdo que tuvo una canción que estuvo semi-pegada, fue Bien Tropical con A La Fishello Shacky, creo que fue en el 2018. Y también, ¿cuál fue esta? Oh, Bye Bye. La cual fue un hit tremendo en el 2007. Pero la cosa no para ahí. Obviamente, El Lápiz tomó este tiempo para también mandarle un mensajito muy importante a uno de los faranduleros, uno que hace las entrevistas más buenas en la República Dominicana. Obviamente, El Lápiz tomó este tiempo para mandarle un mensaje muy importante a un buen amigo de él. Aunque ellos no lo quieren decir, ellos se quieren mucho. Cuero, pipero, ratones de bodega. Bueno, creo que es obvio que no es una posición muy alta y no es algo que queremos hacer. Pero donde se aclara, aquí le están mandando ese mensaje, es cuando él dice Quieren entrevista, pero nadie me llega. Obviamente, para aquellos que no saben, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, nos ha trasnochado esperando esta entrevista imposible con El Lápiz Consciente entre los dos, en el cual también le ha ofrecido una cantidad de dinero. Creo que fueron 20 mil dólares fue al manager y creo que en las redes sociales también le ofreció 40 mil dólares para una entrevista. Coño, si es para mí que me dan los cuartos, yo los cojo. Y promocionando esta entrevista imposible, Santiago Matías subió un sinnúmero de promociones diciendo que la tenía y desafortunadamente nunca llegó la entrevista. Y sí sabemos que a Santiago Matías se le ha pasado las manitos un poquito cuando se viene a las críticas con El Lápiz Consciente, pero creo que también tienen un amor platónico. Después del lanzamiento de esta canción, Mosa Lapara rápidamente respondió con esto. Malsa de rapero malo prepárese mentalmente llegó el ono impotente limpiando el oído del oyente me critican de espalda porque ninguno da en el frente lo que yo tengo se nace y lo que tú haces se aprende. Ahora, esto fue muy producido muy rápido. Creo que Mosa Lapara tenía esto guardado quizás para el género completo no específicamente para El Lápiz Consciente y aprovechó la oportunidad para querer responderle a El Lápiz Consciente pero no creo que hubo mucha creatividad en eso. Estoy más que seguro que Mosa Lapara va a tener que responder con una tiradela directa a El Lápiz Consciente por lo que acaba de hacer y también pueden ver que El Lápiz Consciente no tan solo le está tirando a Mosa Lapara pero también le está tirando a Shadow Shot porque son los compadres y subió el siguiente post. Dime qué piensas tú ¿Ganó El Lápiz en esta tiradera o este será una tiradera esto? Dime tú lo que tú piensas ¿Tú por Lápiz la razón para querer mandarle este mensaje a Mosa Lapara? La respuesta de Mosa Lapara es lo suficientemente fuerte es verdad que Chelo Shack no está sonando y la entrevista imposible la veremos un día porque hay rumores que supuestamente Santiago Matías tiene contenido de una entrevista muy muy vieja de 2007 para aquellos que no me conocen mi nombre es Jorge Ruiz mejor conocido como Negros Party y yo te explico lo que está sucediendo